Azo quere quere me ye, a la guana que la boche Azo quere me ye, a la guana que la boche Azo quere me ye, a la guana que la boche Azo quere me ye, a la guana que la boche Azo quere me ye, a la guana que la boche Azo quere me ye, a la guana que la boche Azo quere me ye, a la guana que la boche Azo quere me ye, a la guana que la boche Ye ye, a la guana que la boche Azo quere me ye, a la guana que la boche Azo quere me ye Azo quere me ye, a la guana que la boche